Y ahora van unos brillos extraños por aquí que veo, en la zona de la esclerótica, que son los que le van a dar un poco de vida a toda esa cantidad de gris que le pinté. Seguimos trabajando en estas líneas radiales. Le metiste más oscuro, ¿verdad? Sí, es un café oscuro. Bien, hasta ahí. Voy a ver si le faltan unos toques de negro, entonces tomo negro así puro. La pupila. Voy a mezclar ese negro con un poco de tono 10, para que no sea negro negro. Y voy a ir simulando las partes como más anchas de las pestañas. Estas pestañas veo que tienen como cierta curvatura hacia abajo y llegan a tapar parte del ojo y luego salen. Entonces, no hagan las pestañas a partir de la línea hacia arriba. Tienen que bajar la curva, invadir un poco el ojo y luego sacarla. ¿Sí, sí, sí me explico con eso? Un poco más. Se hacen una especie como de U's aquí. Ahora el otro ojo. Sigo trabajando en las zonas como más anchas. Todavía no hago las pestañas más finas. Aquí también las pestañas invaden un poco el ojo. Ahora, tomo un pincel de lengua de gato un poco más ancho. Un poco de líquen. Tono piel tipo 4 o 5. Voy a comenzar a suavizar esta zona. Regreso al otro pincel y doy unos toques de luz. Que sería como tono 2 de base. Aquí hay una luz intensa. Ahora voy a cambiar de pincel por uno de pelo de Marta del número 0. Y voy a trabajar en la luz del ojo. Entonces, lo mojo un poquito para que corra la pintura. Tomo un toque de líquen y voy a tomar azul real con azul real claro. Vamos a ver si esta mezcla me sirve. Y voy a ir simulando lo que parece aquí reflejo como de cielo con árboles. Un poco más de azul real. Un poco más de azul real. Hago una línea como de horizonte, de contorno, que no es una línea recta, sino que tiene como ciertas formas como en triángulo para simular ese efecto como de montaña, árboles o no sé, como algo en el exterior. Y estoy cargando puro azul real. Es más, le voy a dar un toque de azul ceruleo para hacer un poco más opaco el color. Pincel del número 1 o del número 0 de pelo de Marta, nuevo, así súper afilado. O sea, es un pincel suave que como esponja chupa la pintura. Y aquí no uso el semirrígido porque no quiero que me raspen, no quiero que levante la pintura que está abajo, sino que solamente me deje una capa por encima de húmedo sobre húmedo. Ahora vamos al otro ojo con el mismo color. No es luz blanca, no es el tono 1, no vayan a usar blanco ni un color muy claro. O sea, es azul, es azul el que estoy usando. Y luego acá veo un brillo que se sobrepone a parte del iris y parte de la esclerótica. O sea, que le da un poco la vuelta. Entonces aquí continuamos este brillo sobre los dos elementos. Un toque de azul cerúleo así directo para intensificar esa gama de azules. Aquí y aquí. Un poco como al centro, nada más. Ahora limpio mi pincel. Voy a usar el mismo, me gusta como está funcionando. Le pongo agua ras, lo limpio con un paño. Y ahora voy a tomar un toque de tono 4. Ahora voy a trabajar ciertas luces sobre el ojo que tiran al cálido. Ya pinté las luces que tiran al frío. Ahora voy a las que son tiran al cálido. Porque al parecer el fotógrafo usó una luz, una lámpara difusora. Que marca como un círculo. Que aparte que había luz natural, se apoyó con una luz de estudio. Y con este color voy a simular. Como un círculo aquí. Cuatro. Mismo color. En un círculo del lado derecho. Y dejo un espacio entre este círculo y la luz de reflejo del cielo. Ahora voy a tomar tono. Limpio el pincel. Le ayudo con agua ras. Y voy a tomar un toque de tono de siena tostada. Y voy a pintar un punto dentro de ese círculo que acabo de hacer. En la parte de arriba. En los dos ojos ese círculo rojizo. Va a ser como en la parte de arriba. Para que parezca que es un círculo con ciertos degradados de siena tostada hacia tono 4. ¿Queda claro? Ese mismo color de siena tostada me agrada como para marcar algunas manchas de este lado que parezcan como las venas. No quiero pintar vena por venas. Solamente estoy así como contaminando un poco con un color cálido la parte de la esclerótica donde se acerca al lagrimal. Ahora limpio el pincel. Tomo un poco de tono 7. Y vamos a aclarar algunas venas del iris que tiene ojos como verdes. Igual, trazos de manera radial. No vayan a llegar esa luz hasta la extrema. Recuerden que estamos tratando de manejar como una sombra de arriba hacia abajo. Entonces, en esa circunferencia la luz, si la van a rescatar, que sea casi solamente en la parte de abajo donde el iris está recibiendo más luz. Muy sutil. O sea, muy poca pintura y al mismo tiempo que la pintan la están difuminando con el pincel. Que no les quede muy marcado esto. Recuerden el tema de desenfocar, desenfocar. Hasta ahí. Limpio mi pincel y voy a tomar tono 1. Muy poco. Peino el pincel tratando de que sea un trazo muy fino el que voy a dar. Y le voy a dar un toque de luz para que le ayude a esa luz de reflejo del cielo. Uno ahí. Y otro del lado derecho. Este me conviene hacerlo en el área en donde el brillo está sobre el iris y sobre la esclerótica. Entonces, va a ser exactamente aquí. Un punto. Y otro punto ya más cargado hacia la esclerótica. Aquí. Y con ese mismo color voy a hacer una línea de lágrima muy, muy finita. Una línea sensible que se vaya degradando. Se ve mejor en la pantalla que acá en vivo. Ahí lo ven en grande. Va otra del lado derecho. Pincel super afilado. Los que tienen el estuche de pinceles pro, traen un pincel del número 1 de pelo de Marta. Es el que estoy usando. Perfecto. Tengo que aguantar la respiración. Ahora, un poco más de tono 1. Y ahora van unos brillos extraños por aquí que veo. En la zona de la esclerótica. Que son los que le van a dar un poco de vida a toda esa cantidad de gris que le pinté. Con mucho cuidado por no decir un chingo. Pintan cargado en la parte de arriba y con el mismo pincel lo desvanecen hacia abajo. Y lo mismo en el otro ojo. El punto lo dejamos arriba y con el mismo pincel lo vamos desvaneciendo hacia abajo. Y es todo el tono 1, ¿verdad? En estas luces más intensas estoy usando el tono 1. Ni siquiera es blanco. Con este mismo, pero ya no tanto color y es más, lo voy a ensuciar un poco con tono 2 o tono 4. Le voy a dar una pequeña luz en este triángulo que se oscureció mucho. También parece como una línea de lágrima. Ahora con ese mismo color voy a dar unos trazos tipo verticales para darle un poco de forma a esa luz que había pintado en el lagrimal. Ahora con este tipo de hojas en el lagrimal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!